Mi nombre es Fermín Alvarenga, el nombre de la óptica es Óptica San Antonio. ¿Qué servicios ofrecen? Ofrecemos examen de la vista, lentes de contacto, reparaciones, lentes policarbonato. Diferentes estilos a la comodidad de la persona que venga a buscarlo. Sí, eso es en aros. Aros tenemos metálicos, tenemos acetato, tenemos de marca, tenemos línea intermedia, la línea económica y también tenemos promociones. Nos habla también que tiene lentes con Transition y Blue Light. Sí, exacto. Tenemos el lente Blue Light, que es el lente que ha venido a innovar ahorita, que es un lente con protección para la luz azul. Ese lente se está recomendando mucho en estudiantes porque ellos normalmente pasan 3, 4 horas al frente de una pantalla. Entonces es un lente que es mucho mejor, repele el 95% de lo que es la luz azul. En este caso el teléfono emite luz azul, la computadora emite luz azul, incluso las luces ya, las luces de las casas ya son luces LED, es una luz azul también. La mayor luz azul que hay es la del sol y esa es la que hay que cuidar más. ¿Cuáles son las promociones que tienen? Ahorita tenemos la promoción de Todo Incluido en 1480 con un lente Blue Light y le incluye el aro, el estuche, el pañito y el examen de la vista. ¿Cuáles son los precios que se manejan en general? Tenemos un aproximado de 780, el máximo no se lo podría decir porque ya va a depender de la persona que le quiera poner las protecciones que le quiera poner, va a depender del aro que escoja. Si escoge aro de marca, lógicamente cuesta un poquito más, ¿verdad? Y pues siempre tratamos de tener promociones, ahorita tenemos la otra promoción también que son dos pares de lentes por 1680. Dos pares de lentes, bifocal, flap top. El bifocal, flap top es el bifocal que lleva la línea. A veces muchas personas me confunden el bifocal con el transition. Es muy diferente, bifocal son dos lentes, el transition es el que se pone oscuro en el sol, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguirlos en las redes sociales? En Facebook nos puede buscar como óptica San Antonio HN y para cita puede llamar al 8750 9035 o al 3153 8663. ¿Dónde están ubicados? Mire, estamos en el centro de Choloma, la calle que va del mercado municipal a Electra, al lado de Farmacia Simán, frente a Bodega Cholomeña. Ahí se puede ubicar mejor. ¿Cuáles son los horarios que tiene? El horario de atención es de ocho y media a cinco y media, de lunes a viernes, y el sábado de ocho y media a dos de la tarde. El domingo se hace mediante cita previa. O sea, tiene que llamar antes para decir, mire que yo quiero una cita el domingo, no puedo, porque hay personas, por ejemplo, que no pueden ir diez semanas, no pueden ir el sábado. Entonces, el domingo ellos pueden acceder, entonces llaman y nosotros les atendemos. Una invitación a los cholomeños que visiten la óptica San Antonio. Pues invito a los cholomeños que se evalúen por lo menos una vez al año, la vista, y que nos visiten, que el examen primeramente se cobran 150 lempiras, pero una vez se ha hecho el examen aquí, el segundo examen ya es gratuito. Usted se puede venir a evaluar cuando quiera, cuando guste, en el horario establecido, ¿verdad? Muchas gracias a Fermín Alvarenga de Óptica San Antonio hace una invitación a todos los cholomeños a que vengan y visiten esta óptica ubicada en el centro de Choloma. Para Panorama Informativo, en Cámaras y Edición Querintrejo, les informó Ana García. ¡Gracias!